Mitad de semana son las nueve en punto de la mañana, yo soy Valentina Rodríguez y me da muchísimo gusto de que esté aquí en la señal de ADN 40 con nosotros para revisar la información que se ha registrado durante este día, este miércoles, pero también ayer martes, si no dice otra cosa, nos arrancamos con la noticia. Y como cada mañana la invitación es a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx, encontrará 24 horas al día disponible para todos ustedes información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento y hasta deporte. Pero el día de hoy vamos a destacar una noticia que es bastante curiosa porque a partir de la pandemia la comunidad o digamos las personas... Y es momento de irnos ahora a recorrer las calles de la Ciudad de México, el reporte lo tiene tú Carmen Sánchez, adelante, muy buenos días, ¿dónde estás? Gracias Valentina, muy buenos días, pues sí, llegué a la semana para ti también, bonito día. Oigan, usted puede ser partícipe de nuestro programa informativo haciendo reportes ciudadanos, utilizando el hashtag ciudadano en tiempo real y también mencionando la cuenta en Twitter de ADN 40. ¿Por qué se lo digo? Porque a las 12 del mediodía Saray Uribe estará leyendo sus comentarios en vivo. Hacemos punto y aparte con esto y nos arrancamos con... Hablemos sobre el caso de plagio, de tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. El Sol de México destaca que la miércoles hacemos contacto con Adriana Rico de la Universidad del Valle de México. Vamos a hablar sobre nuestros hábitos de salud entre los mexicanos, su peso, su alimentación. Adriana, ¿cómo estás? Platícanos. Valentina, te vemos el próximo miércoles con más temas interesantes y que tenemos que prestarle atención sobre todo en temas de salud. Gracias. Así es, hasta luego Valentina. La aplicación de un nuevo arancel a las exportaciones de maíz blanco y un evento extraordinario es que Pablo de Rubens esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿De qué vamos a platicar hoy? Mi querida Camila Valentina, hasta sumamos a Jaime Maussan, a nuestros promocionales rumbo al Super Bowl, para platicar un poquito de lo que viene desde otro mundo. Y regresamos para más información, pero contigo, Moni, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Cómo estás, mi querida Valentina? Con esto nos vamos al tren de late. Usted no le cabe a mí que enseguida regresaré.